Que Dios del cielo me los bendiga grandemente en este hermoso día martes y este día Gracias Señor por haberme rescatado Está bien, con Dios todo es bueno hermano, pero hay cosas Gracias Señor por haberme transformado Porque solo tú, aleluya, me has aceptado tranquilo Porque solo tú Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor Gloria a Dios, gloria a Dios mis amados hermanos Que el Dios del cielo me los bendiga grandemente en este hermoso día Que Dios nos regala Un día más, un día más para exaltar y alabar al Todopoderoso Que el Dios del cielo me los bendiga grandemente en este hermoso día martes En este día martes, día de luz Que Dios nos siga llenando y nos siga encendiendo con esa Y con esa nueva, con esa nueva palabra, con esa nueva enseñanza Mis amados hermanos, que el Dios del cielo me los bendiga grandemente en el nombre poderoso Cristo Jesús Ya listos, preparados acá y así, también ustedes estén listos y preparados Predispuestos para seguir aprendiendo Acá en el centro de capacitación espiritual y celestial Que venimos formando a través de la voz de visión en Cristo Internacional Por su maestro y siervo de Dios, Leonardo Moreno Rivera Ya estamos en línea con el siervo Leonardo Moreno Gloria a Dios, amados hermanos, que bendición, que bendición, que gozo, que alegría, que felicidad Nos regala Dios en este hermoso, precioso y maravilloso día Amados hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús Gloria a Dios por ello, mis amados hermanos Es una gran bendición poder glorificar y exaltar el nombre poderoso de Cristo Jesús En este hermoso, precioso y maravilloso día, amados hermanos Que Dios nos está regalando en el nombre poderoso de Cristo Jesús Espero que usted esté preparada, esté preparado para la bendición que trae cada día a Dios Porque Dios a veces nos trae sorpresas hermano Aunque yo sigo diciendo que no hay veces y no que Dios siempre nos trae sorpresas Y ahí es cuando tenemos que estar nosotros preparados para glorificarle Porque usted está esperando hoy Si, usted ahí se levantó con toda certeza y con toda seguridad Esperando arroz con lenteja y plátano frito en este día Y usted dice, claro, hoy voy a comer arroz, lenteja y plátano frito Pero como Dios tiene sorpresa, usted tiene una cosa mejor Pero no estamos preparados para eso Y no que usted dice, hoy voy a comer arroz, lenteja y plátano frito Si, bueno, pero Dios tiene una lasaña, digamos De pronto te tiene Dios una lasaña para hoy Capaz te lo ganaste En estos días nos lo hemos ganado En lo que hicimos ayer o antier Y él tiene lasaña para hoy Pero usted tiene en su mentalidad arroz, lenteja y plátano frito Bueno, y Dios le va a dar a usted esa bendición, ¿verdad? Pero usted no está preparado para eso Dice, no, pero ¿qué pasa? Entonces yo te voy a dar lasaña Hoy No, señor, yo quiero mi lenteja y mi plátano frito Tenía todo preparado para eso No, te voy a dar algo mejor No, señor, está bien La lenteja Señor, está bien El plátano, la lasaña está rica Pero yo quería comer hoy arroz, lenteja y plátano frito, señor No lo vas a comer porque no tengo para eso Hoy tengo algo mejor para ti Hermano, ese es el diario vivir El común denominador del cristiano Dios tiene para nosotros cosas maravillosas en este día y en esta semana Pero nosotros queremos ese arroz, lenteja y plátano frito Lo que tanto, lo que hemos comido toda la vida ¿Eh? Antes de ser cristiano y después de cristiano Y él dice que nos lleva a comer el maná Que no Que no comimos antes Que no nos lleva a nuestros pares Pero nosotros, sí, está bien, señor Uy, un plato rico Pero mi arroz, mi lenteja y mi plátano frito me hace falta, señor Ese es el problema que tenemos los cristianos Y que nos cuesta trabajo salir de ello, hermanos Quiero que lo tengan muy en cuenta Nos cuesta trabajo salir De lo que tanto hemos comido De las costumbres antiguas Ya la gente está acostumbrada es a las costumbres A las costumbres, disculpan la redundancia A las costumbres antiguas La que toda la vida nos han hecho llorar Sufrir, lamentar Pero cuando llegamos a Cristo Se queremos seguir Como Él nos quita eso Se nos hace difícil, hermano No, pero está bien Con Dios, todo es bueno, hermano Pero hay cosas que yo hacía antes Y el Señor no quiere que yo las haga Y me hacen falta Bueno ¿Qué te hace falta? Mi arroz, el lenteja y el plátano frito ¿Sí? Eso me hace falta, hermano Gloria a Dios Espero que usted hoy esté preparada y preparado Amados hermanos Con los buenos días, Padre Buenos días, Hijo Buenos días, Espíritu Santo Dios del Cielo Hoy En este Centro de Capacitación Espiritual y Celestial Oígame bien Hoy estamos ¿Cuántos estarán dispuestos En este Centro de Capacitación Espiritual y Celestial? Yo acabo de levantar mi reposo Amados hermanos Con una buena enseñanza Pero No tuve tiempo de mandársela al grupo Pero como también Se supone que el grupo me está escuchando Y por favor Le pido el favor A los del grupo Que me están escuchando Y le manden a los otros Que no me están escuchando Hoy vamos a orar por Venezuela Mis amados hermanos Una vez más Ya lo hicimos, ¿no? Nosotros acá lo hicimos el sábado ¿Sí? La intercesión Pero hoy lo vamos a hacer A nivel mundial Con todos los que están En los cinco continentes A ver cuántos están conmigo Alcen la mano Todos los que están conmigo En este día A ver Amados hermanos Si nosotros somos capaces Verdaderamente Oígame bien Si nosotros somos capaces De De que haya un grupo Que me escuche Yo necesito un grupo Que me escuche Espero que esté Atento a la hermana Leira Que esté también El hermano Yohan Santana Que también tiene Que también es vidente Espero que esté Danielito Que es vidente Espero que esté Juancito también Atentos en este día Amados hermanos Porque vamos a cargarla duro Y todos los venezolanos A la grupo de Venezuela Por favor Si alguien me le puede escribir Al grupo de los venezolanos El pastor Erga Si me está escuchando Mándeme el mensaje Al grupo venezolano Que van a estar atentos Todos van a estar atentos A lo que es Venezuela Estoy hablando Con los colombianos Que me apoyen Estoy hablando también Con los ecuatorianos Todos me van a apoyar Si es verdad Que estamos en un grupo Si estamos en visión En Cristo Internacional Que es la iglesia de Dios Si A ver Hablo con los de Alemania Con los de Francia Con los de Estados Unidos Hablo con los que están En España Con los que están En Venezuela Con los que están En Ecuador Con los que están En Chile Con los de Perú Si A ver Que más nos falta México Que más nos falta Los de México También que estén preparados Porque lo que le está pasando A Venezuela Le va a pasar a México También Para ellos también Hay una oscuridad Para los de Los de México también Óigame bien Hoy toca con Venezuela Que está pasando Una situación diferente Difícil Donde tienen que poner muertos Están colocando muertes Inocentes Amados hermanos Para poder Solucionar el problema No sé que está pasando En Venezuela hoy Ayer y hoy Solo sé que Hablaron de una constituyente Amados hermanos Y por ahí creo que Están diciendo Que ha sido un éxito ¿Cómo va a ser Constituyente Con éxito Cuando tienen que poner muertos De por medios Una constituyente Una elección Con muertos No es elección Éxito es cuando No murió nadie Que todo el mundo votó Que todo el mundo Tenga sonrisa Y que tengan una propuesta A ver yo quiero Que me dijeran Los venezolanos Que propuesta Tienen de su constituyente Si Esto quiero que lo tengan Muy en cuenta Amados hermanos Y lo digo con toda Mi autoridad de Dios ¿Cómo va a haber Felicidad en Venezuela Cuando han puesto Una cantidad de muertos En manos En plena elecciones Fue la que Acá se escuchar En plena elección El domingo Dice que iban 16 muertos Han habido 16 muertos Además de que Pasaron que han habido Heridos y todo Si Y entonces ¿Cómo van a decir Que esto es un éxito hermano? Entonces ¿Hasta dónde Nos tienen engañado? Yo quiero Amados hermanos Como hombre de Dios Que tengo que orar Por cada nación Yo le mandé La enseñanza A los venezolanos Antes Hace más o menos Tres meses Y le cuento Que yo lo único Que encontré Fueron como Ciento Como 117 Personas Que han entrado Nomás Al Youtube Quiere decir Que eso no les importó Entonces yo quiero Que ustedes me digan Amados hermanos Oiga bien El compromiso De nosotros Que somos La luz Del mundo Quiero que no Lo van a tomar A mal Nosotros somos La luz Del mundo Dice la bendita Y gloriosa Palabra de Dios Hermano Y si nosotros Somos la luz Del mundo Entonces para Alumbrar A todo el mundo El 95% Le pertenece A él Eso me dijo El malino Y el malino Me dijo a mí Que todos los gobernantes Son puestos por él O sea Gobernados por él Porque Dios quita reyes Y pone reyes Si Y entonces Los gobernantes Los gobernantes Para que les quede claro Amados hermanos Son manejados Por el malino Si Y entonces Cuando encontraremos El éxito Y la verdad de Dios Cuando encontraremos Esto hermanos Si el malino Es el que está manejando El mundo Si Y entonces La Biblia Lastimosamente Con este evangelio De Kinder Y este evangelio Barato Pues hermanos No tenemos Y no cosas negativas Son malas negativas Que las positivas Porque el malino Sigue manejando el mundo Y el mundo Está convencido Que ellos son cristianos Que es la parte Que me preocupa Por ejemplo Yo quiero que ustedes Me entiendan Si Si Cuantos cristianos Tiene Venezuela Quisiera que un venezolano Me esté escuchando Y me diga Cuantas iglesias Tiene Venezuela Cristianas Cuantas setas Cuantas doctrinas Cuantas religiones Si Tiene Venezuela Si Cuantos institutos Cuantos seminarios Cuantas universidades Cristianas Si esto fuera de Dios Hermano Como no va a poder Una universidad Sacar Hermano Lo que realmente Ha mandado Dios Lo que quiere ellos Que hagamos Y que tenemos que hacer Eso no existe Hermano Eso no existe Ahora Pregunto Si hay tanto Yo mando Yo mandé para Venezuela Lo que he mandado Para todos los países Que hasta ahora Van 119 países Del mundo entero Que le estoy mandando La oración A cada presidente Y a todos los dirigentes Gobernantes Para que sepan Que fue lo que Dios Mandó a que ellos Hicieran en la tierra Y estoy seguro Que en Venezuela No están haciendo Lo que Dios Mandó hacer Como primera medida Lo digo con la autoridad De Dios Cristo no vive en Venezuela Ni está en Venezuela Allá no están en Venezuela Hay una cantidad De iglesias Hermano Cuando yo mandé La oración Para Venezuela Se me ocurrió Entrar A preguntar Como 8 o 15 días después Que Que resultado había Hermanos El resultado Que me encontré Es que habían Otras iglesias Orando por Venezuela Y entonces A los míos Le habían hecho Caso omiso Lo mío viene De parte de Dios Los de ellos No viene de parte de Dios Porque Cristo No está en Venezuela Ellos viven Sin Dios En Venezuela Entiéndame ¿Por qué? Lo mandé 50 veces Y lo vuelvo a repetir Oiga ¿Qué fue lo que yo Mandé a Venezuela Hermano? Que Venezuela Está bajo una maldición El excomandante Chave Por el cual Yo hice Un esfuerzo Tremendo Fui 45 Iba a la montaña A orar por él Para que yo lo sanara El comandante Chave Fue sanado Oiga Ese señor Fue sanado Fue un sábado Cuando me dijo Dios Váyase Me dijo Prenda el cable Prendí el cable Venezolano Que me escuchan Y todos los hermanos Que me están escuchando Prendí el Encendí El televisor Y puse el cable Hermano Y Chave Estaba hablando En ese momento Por eso Dios Me puso a que Orara Porque yo le dije Señor Hasta que yo no vea Chave sano No paro Y resulta que Cuando en ese momento Estaba hablando Chave O empezó a hablar Con una señora Esa señora Era una institución Ojalá que Los periodistas Que estaban Transmitiendo eso Ojalá que tengan Eso propio Debe estar grabado Todavía Y que dijo Chave En este momento Yo soy una persona Sana Completamente sana Porque Cristo Me acaba de sanar Y entonces Quiero que me pongan Un niño en el teléfono Quiero hablar Con un niño Quiero empezar Como niño Cristo me ha sanado Y a partir de hoy Seré un Chavez Nuevo Oiga Seré un Chave Nuevo Porque Cristo Me acaba de sanar Hermano Bueno Póngame en un niño Póngame en un niño Bueno Entonces Dios Me respondió Óigame Amados hermanos Dios me respondió En ese momento Y que ¿Por qué? Porque como yo venía Clamando Por Chaves Entonces Chave Yo que estaba sano Y Bueno Mi hijo No era lo que usted Quería saber Claro señor Gracias Me agarré Juales Gracias Si Bueno Eso fue un sábado Póngale De la hora Bueno la hora de Venezuela Nosotros la misma Eso fue un tipo Tres de la tarde Más o menos hermano Si Bueno Resulta que Chaves Manifestó Estar sano Óigame bien Resulta Que Chaves Lo invitó El finaito También De De Cuba El Fidel Castro E invitó A Chaves A Cuba Y cuando Chaves Llegó a Cuba También me permitió Dios escucharlo Me dijo Prenda Prenda el Subtervisor Para que escuche algo Llega Chaves A Cuba Y le dice Cuba Le dice Fidel Castro Hola ¿Cómo estás? Te veo bien Y él le dijo Que estoy sano Yo estoy sano ¿Cómo así? Ya estoy completamente sano Ya no tengo nada Y entonces Le digo ¿Cómo te sanaste? Bueno Gracias a tu Virgen Gracias a la Virgen De 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 Santa Bárbara Y la Virgen María Alonso Es de De allá De mi país Estoy sano Ella me sanaron Ya Cristo Óigame bien Chaves por el día sábado Había dicho Que Cristo Lo había sanado Claro Él no se dio cuenta Que yo estaba metido En la montaña Orando por él Ayunando por él Clamando por él Entiese yendo por él ¿Por qué? Porque yo esperaba De Chave Una respuesta positiva Porque yo sé Que Chave la tenía Chave era muy bien conocido De todos De muchos presidentes Y el proyecto Que yo tengo Para todos los presidentes En manos de Chave Hacer la bendición Señor Te hice un negocio Con Dios Óigame bien Señor Sana Chave Para que Chave Por medio de Chave Todos estos presidentes Amigos y vecinos Se van a convertir Y nos van a abrir La puerta Ese fue el compromiso Mis amados hermanos Venezolanos Que me están escuchando Y todos los que Bueno si venezolanos Que en el mundo entero Hay venezolanos Más ahora Que están yendo Por la pobreza Y la miseria Que están yendo allá Económica Bueno ¿Qué pasó con Chaves? Y me dice Dios ¿Usted no quería Escuchar eso mijo? Oiga Eso me dijo Dios ¿No era lo que usted Quería escuchar? Ah Mire Mire Óigame bien Tráigame la calle Óigame bien No era lo que usted Quería escuchar Y el Señor No era lo que yo Quería escuchar Yo quería que Chave Le dijera a Fidel Castro Cristo me ha sanado Pero ya dijo Que la Virgen de Santa Bárbara Bendita Y María Leónza De Venezuela Lo habían sanado Hermano ¿Cómo se le ocurre Este esto? Entonces ¿Qué pasó? Chávez Ahí mismo Automáticamente Retrocedió Chávez Hermano Cuando él volvió A Venezuela Fue cuando Ya tuvo mal Que tuvo que irse Nuevamente Óigame bien Para Cuba Yo le mandé Decía Chávez Le mandé Más de 20 Mensajes O 30 Y se lo mandaron A los medios De comunicación Diciéndole Por favor Chávez Tú no estás Enfermo Hermanos Venezolanos Para que entiendan Esto Chávez Maldijo A Dios Maldijo A Israel Chávez Maldijo El Evangelio Chávez Maldijo A Venezuela Desde mis entrañas Maldijo A Israel Por eso Cuando Israel Es el pueblo De Dios Consentido De Dios Cuando Chávez Se enfermó Hermanos No hubo más salvación No hubo solución Y los médicos No pudieron encontrar El cáncer Que tenía Chávez Desde El hijo Muy clarito Desde Las entrañas Las enfermedades De la maldición De Chávez Estaban en las entrañas Chávez Nunca tuvo cáncer Yo se lo dije Cualquier cantidad De veces Chávez Dame la oportunidad Yo voy a Venezuela A orar por ti Solamente Mándame El pasaje Y Chávez No lo quiso hacer Óigame bien Chávez No lo hizo Si yo Después se fue Para Cuba Y le dije Antes de que te operen Chávez Yo voy a ir a Cuba A orar por ti Simplemente Necesito el pasaje Me contestó La hija de Chávez Que estaba durmiendo Que estaba en su cabecera En su cuarto Me mandó a decir También la Virgen Nos hace milagro Óigame bien Esa fue la respuesta Mis amados hermanos Lo que están diciendo Que Chávez Está en el cielo Se los digo Con la propiedad De Dios Y que alguien Le haga una consulta A Dios Por veintiún días Chávez Está en el pozo Número doce Chávez Está en el pozo Número doce Se los digo Con la propiedad De Dios Y todos los presidentes Que estuvieron Al lado de Chávez Que estuvieron allí Haciendo no sé qué cosa Por Chávez Todos Tienen La maldición De Chávez Todos Están Enfermos Con la enfermedad De Chávez Lo digo Con la propiedad De Dios Ahí está Maduro Está el presidente De Colombia Está el de Brasil Está el presidente De Bolivia Está la presidenta De ¿Cómo te llamas? De Argentina Estaba uno De Paraguay No sé cuántos Más presidentes Habían Todos Tienen La enfermedad De Chávez No me hicieron Caso Hermanos Y lo que reina En 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 la calle De Venezuela Es la maldición De Chávez Cristo No está en Venezuela Dios No está en Venezuela Ustedes No tienen A Dios En Venezuela Lo estoy diciendo Como profeta De Dios Que soy Hermanos Ustedes No tienen A ningún Dios En Venezuela No saben A las instituciones Por eso Cuando yo mando Las oraciones No las han querido Escuchar ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Le dije a Maduro No vayas a tomar No vayas a tomar La presidencia Por obsesión Sino por condición Por cualidades Maduro no me hizo caso Le mandé como unos 30 mensajes Hola a los de Facebook Que son los que Por ello a que le mandaba Los medios de comunicación También le mandé A los que yo podía A ver que respondan Cuando él estaba En su candidatura Cuando Chávez Estaba enfermo Yo le mandé Cualquier cantidad De masaje En Facebook Hermanos Y a los medios De comunicación De Venezuela Ellos no me hicieron caso Ellos no quisieron Creerlo Ellos no Bueno Tal vez si lo creyeron Pero el que no quiso Creer fue el Chávez Si Chávez me hubiera Escuchado Hermano Chávez Estaba gobernando En Venezuela Hoy porque Él nunca ha tenido Enfermedad de cáncer Él tuvo una maldición Desde las entrañas Hijo Yo maldigo a Israel Desde mis entrañas Y desde las entrañas Tuvo la enfermedad Que nunca le encontraron Los médicos Pero él nunca tuvo La enfermedad Que ustedes empezaron Chávez nunca tuvo cáncer Él tuvo una maldición Y esta maldición Pesa en Venezuela Hermanos Hoy Óigame bien Lo que está pasando En Venezuela La desgracia Que está pasando En Venezuela Y están acomodándola Ahí Hermanos ¿Por qué? Porque el presidente Que tiene en Venezuela No está preparado Para ser presidente Yo le dije a Maduro No Tú vas a tomar Esa procesión Solamente por Obedecer a Dios Perdón A Chávez Y eso es lo que hicieron Eso es lo que él hizo Por eso hasta hoy Venezuela corre Sangre Le dije Le dije a Maduros Antes de posicionarse Tú vas a ver Ríos de sangre En Venezuela Por Terco Porque tú no estás preparado Para ser el presidente Allá ¿Sí? Una cosa es ser presidente Una cosa es que lo pongan A uno de presidente Y otra cosa es que uno tenga La capacidad para ser presidente Chávez Ese señor Maduro Nunca la tuvo Ni la tiene Porque él no ha madurado Él tiene que madurar Hermanos Y la solución De Venezuela La tiene Leonardo Moreno Rivera A quien Dios me reveló todo Por eso Hace un ayuno de 45 días A la montaña ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy en Venezuela? ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuántos cristianos? ¿Cuántas doctrinas? ¿Cuántas setas? ¿Cuántas religiones? ¿Y por qué no han detenido La sangre Inocente Que se está derramando En Venezuela? ¿Por qué no detienen eso? ¿Ah? ¿Por qué no lo detienen? ¿Qué dijo Josué? Oiga ¿Qué hizo Josué, hermano? Josué Hermano Con siete bocinas Ungió a la ciudad Y a los séptimos Al séptimo Cayeron los muros De Jericó ¿A dónde están Los venezolanos? ¿Dónde está La oración De los venezolanos? ¿Dónde está Esa oración? Allá no hay Ahí no hay cristianos Hermanos Lo digo con la propiedad De Dios En Venezuela No hay cristianos Porque Dios No está en Venezuela ¿Y quién está Escuchando la oración Entonces? Eso no es Una cosa Hacer una oración Por Venezuela Y otra cosa Hermanos Ustedes están haciendo Los venezolanos Están haciendo Una oración ¿De qué? De Bolívar Oiga Del valor De un Bolívar Hermanos Los mexicanos Están orando ¿Y cuánto vale la oración? ¿Qué oración están haciendo? Oración de apesos Los colombianos Están orando Que también encontré ¿Y qué están haciendo? Oración de apesos ¿Ah? Igual Hermanos Yo quiero que ustedes Entiendan esto Los argentinos Orando ¿Una oración de qué? De apesos Argentino Hermanos Yo le estoy diciendo Con la propiedad de Dios Le voy a comentar esto Cuando estaba yo en Argentina Cuando se lanzó este señor Llamado Macri Personalmente Le entregué yo el proyecto A Macri Yo estaba en Argentina En Jujuy Y se lo entregué En sus propias manos Hermanos Oígame bien Y pues me mandó una carta Un día Mandándome así Que no tenía tiempo Para recibirme Digo bueno Está bien Y me mandó así Que le mandaron los proyectos Que yo tenía Para Argentina Se lo mandara por escrito Y es como así Le cambió los audios a mí Me tiene que recibir a mí Personalmente Cosa que hasta hoy No ha hecho Óigame bien Y le han venido Cualquier cantidad De problemas A ese presidente Entonces Yo quiero que ustedes Entiendan esto Los venezolanos Que me ven Y que me oyen Que me escuchan Y todos los del mundo entero Porque a todos A muchos les va a pasar igual Bueno ¿Qué pasó? Resulta que el día De la elección Me dice Dios A mí solo Estaba solo 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 Físicamente Y me dice Dios Mijo Túmbeme Túmbeme Esas elecciones De hoy Está bien señor Lo que usted diga Eso hago Efectivamente Me dice mi hijo Va a ganar El presidente Que va a ganar En Venezuela Hoy No es mío Ese va bajo Un pacto Con el demonio Túmbeme eso Y que dice Me agarré hermano En ese momento Solo A tumbar A tumbar eso hermano Para la gloria De Dios Porque yo tengo potestad Para Yo tengo la potestad Para romper Maldiciones hermano Por eso Lo estoy diciendo Por eso Me lo ofrecí a Chávez Porque yo era un hincha Oiga Yo era hincha De Chávez No era enemigo Era hincha De Chávez ¿Eh? Bueno Resulta que Me agarré Y tumbé eso hermano Y para la gloria De Dios Ese hombre No ganó ¿Ganó quién? Macri Que hasta hoy No me ha recibido Espero que termine Su mandato En el nombre De Cristo Jesús Espero que tenga éxito No saben ustedes A quién están despreciando A quién están rechazando ¿Sí? Eso ha pasado Entonces Por Leonardo Moreno Rivera Hermano Macri Es el presidente De Argentina Y hasta hoy No me ha recibido He tenido varios sueños Con él Pero no me ha recibido Ay Ojalá me está Escuchando también Ojalá me está Escuchando Lo mismo pasa acá A Macri A ese señor Maduro Se lo mandé a decir Cualquier cantidad De veces No me quiso aceptar Si me hubiera aceptado Hoy Maduro Estaría feliz Yo simplemente Iba a ir a Venezuela A romper la maldición Que dejó Chávez Solamente tenía que ir a eso A romper esa maldición Y si Chávez Me había escuchado Se había roto la maldición Y Chávez no estaba muerto Hoy estaría gobernando Porque la palabra de Dios Dice que la vida del hombre Son 70 años Y los más robustos Hasta 80 Chávez no murió Ni siquiera de 60 años Creo que eso me ha tenido Como 50 años Tenía que estar vivo Y tenía que estar gobernando Hermanos Si Hoy La suerte Oiga Hoy Maduro Haga lo que haga Piense lo que piense Diga lo que diga Está bajo una maldición Que tiene Venezuela Se lo estoy diciendo Leonardo Moreno Y vamos a romper esa maldición Mejor dicho Vamos a orar Vamos a orar ¿Qué pasó hermanos? Con 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 el pueblo de ayer Oígame bien ¿Qué pasó con ese pueblo de ayer? Había un solo hombre Llamado Goliat Oiga Y tenía amedlantado el pueblo No podían hacer nada No habían cristianos No había nada hermano Porque era un Ahí estaban todos Estaba el Saúl Estaban todos Pero no podían No podían Amados hermanos Incurrir Porque un solo hombre Los tiene ahí amedlantado Hoy Venezuela Está amedlantado Por un solo hombre Utilizado por el mismo demonio Por un Bajo una maldición No estoy diciendo Que Mauro sea mala gente Ni mucho menos Que no está preparado Si No está preparado Para ser presidente Si Eso si lo puedo garantizar Pero un solo hombre Tienen amedlantado A Venezuela Y por un solo hombre Están corriendo ríos De sangre en Venezuela ¿Cómo van a haber elecciones Con muertes? Antes de la elección Había una cantidad de muertes Y por ahí Escuché algunas noticias No sé si sean oficiales O no Que eso fue antier Porque ayer Estaba en mi reposo Y dijeron que En la elección Habían sido O fue ayer Si Que habían habido 16 muertes En las elecciones Del domingo Y están diciendo Que ha sido un éxito Hermano Yo quiero que ustedes Me entiendan esto Los hermanos Que me escuchan Venezuela Tiene un dueño Y ese dueño Se llama ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese dueño? Ese dueño Se llama Dios Venezuela Significa Riqueza Venezuela Significa Riqueza Venezuela Venezuela Es un pueblo Mimado De Dios Pero por un hombre Fue entregado Al maligno Y el demonio Está manejando A Venezuela Se lo estoy diciendo Con la propiedad De Dios El demonio Maneja Venezuela Por eso Por más que oren Los venezolanos Esa oración No llega Ni siquiera Sube al techo ¿Cómo es posible Que Venezuela Estaba orando? Hermano Y mira la desgracia Habiendo sangre ¿Cómo van a orar Ustedes para que haya sangre? Eso nunca se tiene que dar Hoy Hermanos Vuelve y le digo A los venezolanos Ustedes están bajo Una maldición No pierdan tiempo Orando porque Dios no está en Venezuela Dios no está escuchando Ninguna oración de ustedes Dios no está escuchando La oración de los venezolanos Hermanos Yo quiero que ustedes Entiendan esto Para que ustedes Me puedan creer Si es que les da la gana Porque tampoco Lo puedo obligar Pero mire Mire lo que manda La profecía Que manda papito Dios Hermano Que me ha mandado A mí Para que sepan Ustedes Quien les está hablando No soy un pintado En la pared Ni me voy a vanagloriar Porque no tampoco No tengo por qué Aparte que tampoco El evangelio es mío El evangelio tiene dueño Mis amados hermanos El evangelio tiene Su propio dueño Y a él hay que respetar No hay que hacer Lo que nosotros queremos Mis amados hermanos Escuchen esto Si son capaces De entenderlo Y obedecer Para que oremos Por Venezuela En el nombre poroso De Cristo Jesús Esto le espera Óigame bien Esto le está esperando A los que se levanten En contra mía En contra De lo que estoy enseñando Lo que estoy hablando No soy yo Dice la palabra Yo soy Jehová Al que estoy hablando Allá verá Quien quiere escuchar Allá verá Quien quiere sacar Adelante su país Cuántos están dispuestos Que este país Salga adelante Este no No solamente este hermano Viene más países Con problemas Viene México Después de este Va a venir también México Pero yo quiero que se den cuenta La cantidad de enfermos que hay La cantidad de personas Que se han enfermado Hermanos Por culpa de estar Desobedeciendo A un profeta Que yo les he mandado Hermanos Que no estoy jugando Que no estoy Que estoy buscando A Dios de todo corazón Entiéndame en esto ¿Qué pasó? Lo que le contaba con Goliat ¿Qué pasó con Goliat? Ah Entonces Un niño Llamado David Con 16 o 17 años Fue el único Que se enfrentó Hermanos Para la gloria de Dios Él se enfrentó Y él fue el que pudo acabar Con ese tal Goliat Oiga me digan Amados hermanos Yo quiero que ustedes Entiendan Lo que es la palabra de Dios Lo que dice ser cristiano Pero que no Obran conforme A la voluntad Perfecta de Dios ¿Qué está pasando Con los venezolanos? ¿Dónde está la oración De los venezolanos? Que no han podido Detener esta Esta sangre inocente Que están derramando Hermano Es posible que ese presidente También lo tiene El maligno tomado ¿Por qué no lo han ministrado? ¿Por qué no oran por él? ¿Por qué no le piden a Dios Que Dios vuelva a Venezuela? Hay que clamarles a Dios Que Dios vuelva nuevamente A tomar a Venezuela Porque era su país Entiéndame en esto Amados hermanos Dice la palabra de Dios En Daniel 2 21 Él muda los tiempos Y las edades Quita reyes Y pone reyes Da la sabiduría A los sabios Y la ciencia A los entendidos Oiga Él quita reyes Y pone reyes ¿Quién quitó a Chávez? Lo quitó Dios Porque él quita reyes Él lo quitó Y pone reyes No ha podido poner un rey Porque el rey Que está en la secuencia El maduro es secuencia De lo que De un rey Que Dios quitó Oiga bien Entiendan los venezolanos Que maduro No está escrito En el libro de Dios Maduro no lo tiene Dios Dios no tiene a maduro Como presidente Dios no lo tiene allí Lo tiene como un hombre ¿Qué? Se lo estoy diciendo Por la autoridad de Dios Que me dice Que lo diga Que usted acaba de decir No temas hijo mío Dígalo ¿Sí? ¿Cómo está maduro allí hermano? Óigame bien Dios no está escuchando a Maduro Ni ha puesto a Maduro Ni tiene nada que ver Maduro Por eso con Maduro Habió sangre ¿Sí? Antes de Maduro Revisen Antes de Maduro Posesionarse ocho días Antes hubieron Cualquier cantidad de muertos Hubieron sangre por las calles Yo se lo mandé a decir a él Y él no lo quiso escuchar ¿Sí? Y luego se posesionó Pero siguiendo la secuencia Siguiendo la secuencia Por eso dice que Maduro Con toda seguridad Debe estarle consultando a Chávez Claro El mismo diablo Está manejando a Venezuela Entiéndanlo Mis venezolanos queridos ¿Sí? Y quita reyes Y pone reyes Da la sabiduría A los sabios Y ciencia a los entendidos La ciencia Él da la sabiduría A los sabios Maduro No está manejando No está manejando A Venezuela Con la sabiduría de Dios ¿Sí? Y la ciencia A los entendidos La sabiduría Que tiene Maduro Como la que tenía Chávez Es igual Es igual A lo que dice En Santiago 3, 15 Y 16 Esa es sabiduría humana La sabiduría humana Es animal Terrenal Y diabólica Por eso está llena De odio De rencor De contenciones De celos De malas obras Eso dice La bendita palabra Aprendan Venezolanos Digo Cristianos Venezolanos Para que Digan la verdad Óigame bien Pero la sabiduría Que viene de lo alto Es la que está ¿Dónde? Está En Santiago 3, 17 Es una Sabiduría Dice Primeramente Pura Es benigna ¿Qué quiere decir Transparente? Esa sabiduría Amados hermanos Es la que viene Llena de misericordia Y de buenos frutos Misericordia Si viene llena De misericordia No tiene que estar Peleando Ni diciendo Yo escuché a Maur Todos días Diciendo que si perdían Empuñaban las armas ¿Qué clase de sabiduría Es esa? ¿Qué clase de presidente Es ese? ¿Qué clase de gobernante Va a pensar Que van a empuñar Las armas? ¿Y contra quién? ¿Cómo van a pelear Contra venezolanos Si todos Todos son de Venezuela? Tienen que buscar Es amor Paz Gozo Alegría Y compartirlos Con todos Y aquí dice La sabiduría Él da la sabiduría A los sabios Y la ciencia A los entendidos ¿Cuál es la sabiduría De los sabios? Compartir Con amor Paz Gozo Alegría Para todos Para todos Los venezolanos Y también dice Y le da ciencia A los entendidos ¿Cuál es la sabiduría De los sabios? Que no hayan pleitos Que no hayan contiendas Que no hayan fornicación No hayan ulterio No haya No hayan Quien roben Y quien atraque No hayan pandillas No hayan grupos De izquierda Esto se maneja Con la sabiduría De Dios Que no haya gente Con hambre No haya gente Desempleada Que no haya gente Que tenga que emigrar A otros países Al contrario Hay que traer gente De otros países Para que vengan a ayudar acá Porque usted va a tener Amor Pagos Alegría Para usted Que no haya niñas Embarazadas De los 12 años En adelante ¿Sí? Que no hayan drogaditos Que no haya gente Tatuadas Porque todos los tatuados Al infierno Los está esperando En el infierno El dibujo Que tiene el tatuado Es el dibujo Lo tiene un demonio En el infierno Consultenle a Dios Y él se lo va a mostrar El demonio Que usted tiene El dibujo Que usted tiene acá Ese dibujo Lo está esperando En el infierno Eso tiene que tener Aprender eso Eso tiene que tener Un presidente Que busque a Dios Para que Dios Le revele eso Y tiene que estar Al lado de los cristianos No aparte Al lado de los cristianos Porque Dios Los cristianos Somos la luz del mundo Y a nosotros Es que Dios nos da visión Revelación Sueño Para que le presentemos Un proyecto al presidente Y podamos entonces Trabajar Conjuntamente ¿Sí? Eso es lo que hace Dios Eso hizo el rey David Que venía de parte De Jehová Y derrotó al goleal Solito No tuvo necesidad De un ejército Los cristianos Supuestos Están amedrantados Pero llegó Un solo hombre Como David Clamó Que le clamaba Y andaba Y andaba Conforme al corazón De Dios Y Dios Le reveló A él Y leyó La posibilidad Y le da ciencia A los entendidos ¿Cuál ciencia? La ciencia Es porque El cristiano Tiene que producir Frutos Frutos El presidente Hay que producir Frutos Los cristianos Gobernantes Políticos Tienen que tener Frutos Como lo dice Lo dice En San Juan 15 y 16 No viniste vosotros A mí Sino que yo Os elegí a los otros A vosotros Y los he puesto Para que vayáis Y llevé el fruto Y el fruto Permanezca Para así Permanezca Tiene que Venezuela presentar frutos ¿Cuáles frutos? Esto es con la ciencia Dios dejó a Venezuela Con riqueza ¿Con qué? Le dejó mucho petróleo No sé Creo que hay un mineral También No sé Emeraldas ¿Qué será? Pero algo le dejó más Y esto es para que Todos vivan Equitativamente Felices Hay empleo Para todos Comía para todos Tranquilidad para todos Felicidad para todos Amor para todos Trabajo para todos ¿Sí? Para eso le dejó la riqueza No para estar comprando armas No para estar peleando Con los vecinos No para que Tengamos estos problemas ¿Y por qué no reina esto En Venezuela? Porque el presidente Que tiene Venezuela ahorita Amados hermanos Es un hombre De prepotente Orgulloso Altivo Y la vida dice Que él le humilla A los altivos Oiga Dios Óigame bien El que se humilla Será Enaltecido Pero el que se enaltece Será humillado Ese hombre Es un prepotente Ese presidente De Venezuela Y no estoy en contra De él Quiero que escuche Por fin Le he mandado Más de 30 mensajes Antes de ser presidente Y cuando fue presidente Nunca me escuchó Y le dije Yo quiero ir A romper la maldición No hay nadie Aquí capacitado Para romper la maldición Yo lo puedo hacer ¿Sí? Lo repitan Yo soy Jehová Al que estoy hablando Y no temas Siervo mío Diga la verdad Se las he dicho Más de una vez Entonces ¿Qué necesitamos hermano? Que se humille Ese presidente De Venezuela Que se humille Porque es un prepotente Orgulloso Vanaglorioso Un altivo Y él Dios dice Que él humilla A los altivos Y este hombre No está manejando a Dios Ni nombra a Dios Para nada Y los pobres cristianos Haciendo Aguantando hambre Haciendo ayuno Y cosas Hermano No hagan ayuno Ni perder tiempo ¿Por qué? Porque Dios no está En Venezuela Y no está escuchando La oración de ustedes Hasta que no se rompa La maldición Y lo que tienen que pedirle A Dios Es que Dios vuelva a Venezuela Que invitar a Dios A vivir a Venezuela Para que se acabe La altivez Oiga lo que está diciendo aquí Y él da ciencia A los entendidos Con la ciencia Para crear Para innovar Para hacer cosas nuevas Esa es la ciencia espiritual Para crear Usted con el petróleo Usted puede en Venezuela Elaborar Algunos artículos Como los chinos Que hacen radio Hacen Ellos hacen televisores Carros Motores Celulares ¿Sí? Todos los días Están quedando cosas nuevas Innovando cosas nuevas Y eso es para que El país viva Para eso le dio La riqueza a Venezuela Para que Usted no tenga que estar Despilfarrando su petróleo Ni vendiéndoselo a cualquiera Ni metiéndose en deuda Ni botando la plata en armas Dios no va a Venezuela Para comprar armas Y quiero que lo Lo escuchen Y lo entiendan Para poder que Venezuela Se mejore Quiero que este mensaje Le llegue a todos Los que son venezolanos Que aman a Venezuela Lleven este mensaje A todos los Los medios de comunicación Todos Prensa Radio Televisión Que difundan esto Porque ellos tienen el mensaje Cuando yo le mandaba Cuando se lo mandé a Chávez Y ellos deben tener el mensaje guardado Cuando también yo le mandaba a Maduro En ese tiempo había un señor llamado Capriles Que no sé quién es Ni lo volví a ver También a él le mandé mensajes Y le dije Qué tenía que hacer Para ser el presidente Pero yo sé que la presidencia De Venezuela No se la ganaron legalmente Eso hicieron trampas Y cosas Para poder ganar Por eso hoy está pagando Las consecuencias Porque mi abuela decía Lo que por agua viene Por agua se va Por agua viene Por agua se va Y por agua Se está yendo a Venezuela Pero me duele Hermano Porque yo soy hijo de Dios Y he venido aquí a la tierra A cumplir una misión Y cómo va a estar matando La gente inocente Entre los mismos hermanos Entre los mismos hermanos En vez de llamarse En toda la cordura Todos vamos a orar Vamos a tener paz Amor, gozo, alegría Vamos a poner de acuerdo Vamos a orar por el presidente Hay que orar Hay que ungir las calles Pero ustedes no están en capacidad Porque hay una maldición Hasta que no busquen gente Que rompe esa maldición Ustedes van a vivir Toda la vida ¿Qué van a creer ustedes Que con la constituyente Que están diciendo Que la han ganado Vamos a ver si es verdad Que la han ganado Vamos a ver si nos siguen Derramando sangre inocente Vamos a ver si nos siguen Las peleas Vamos a ver si nos siguen Los pleitos Todo va a seguir Todo le va a continuar Se lo digo de parte De Cristo Jesús Oígame bien Y espero que no se pongan A hablar mal de mí Ya lo dijo Lo acaba de decir El Espíritu Santo Hay de los que hablen mal De mi siervo Hay de los que le digan Charlatán Hay de los que le digan Falso profeta Hay de los que le digan Habladores Ya se los entregué a Lucifer Todo el que hable mal De mi siervo Se lo entrego a Lucifer El único que me está cumpliendo Aquí en la tierra El único que me está escuchando El único que me está amando El único que está haciendo Mi voluntad Y ustedes Y he pagado un precio muy caro Está diciendo el profeta Porque yo he hecho Cualquier cantidad de ayuno Hermanos Para que yo me use Para que yo me muestre Para que yo me hable Y es un ayuno Hasta de 100 días Un ayuno de 45 días Para liberar a Venezuela Para que Dios Sanara a Chávez Y Chávez me diera la oportunidad Y no lo quiso hacer Hoy está ardiendo En el infierno En el pozo número 12 Para que no lo sigan Ayolatrando Aparte de que Venezuela Está bajo maldición Está bajo una idolatría Para todos Chavistas 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 Oiganme lo que estoy diciendo Y a partir de hoy Les digo Ninguna más forjada Contra mí Prosperará Y condenará Toda lengua Que se levante En contra De Se levante en contra De ti En juicio Esta es la herencia De los siervos De Jehová Y su salvación De mí Vendrá Dijo Jehová Oiganme bien Lo que le estoy diciendo De parte del Todopoderoso Hermanos Para que no tomen Las cosas por el lado Que no tienen que tomarla Tómenla por el lado Que tienen que hacerlo Para que vean Y yo les voy a mostrar Otro versículo bíblico Para que oremos Si A los que quieran orar Pero van a orar Van a orar Van a orar Está diciendo El Espíritu Que quiere Que oren Que ayunen Óigame bien Que oren Que ayunen Orados Que pudieran venir Ande mí Pudieran venir Para yo enseñarles más Y para enseñarles Para ministrarlos Para liberarlos Dice la palabra de Dios En Ezequiel Oiga Cuando yo dijera El impío De cierto morirás Y tú No lo amonestarás Ni le hablares Para que el impío Sea apercibido De su mal camino A fin de que Viva El impío morirá Por su maldad Por su maldad Pero su sangre Demandaré De tus manos Esto le mandé A decir a los venezolanos Pero no me hicieron caso Le mandé la oración Clamando y orando Por Venezuela Hace tres meses Más o menos Y hasta ahora No está sonando Encuentro ahí en el internet Como 117 O 170 Cuántos habitantes Tiene Venezuela Le mando a decir Que amplifiquen esa oración Todos los días No lo están haciendo Como quieren ustedes Que tengan paz Si ustedes me están rechazando a mí Están rechazando al Espíritu Santo Está diciendo El Espíritu Santo Por la boca del profeta Están rechazando a mi siervo No es a él Me están rechazando a mí Entonces Si me rechazan a mí Están rechazando al Padre Y al Hijo del Espíritu Santo Y dice el versículo Diecin El versículo diecinueve Óigame bien Pero si tú Amonestares al impío Y no se convirtiere De su impiedad Y de su mal camino Él morirá por su maldad Pero tu alma Pero tú Tú habrás librado tu alma Oiga Tú habrás librado tu alma Yo he cumplido hermanos Con Venezuela Ustedes no lo quieren hacer Ustedes no lo quieren escuchar Ustedes no lo quieren oír Ustedes Se han envanecido Con ese evangelio pálido Evangelio barato Evangelio de instituto De seminario Un evangelio falso Evangelio trucho Que ustedes están Predicando allá No quieren escuchar La verdad Para que se conviertan Y caminen Por el camino Que tienen que caminar En el nombre de Cristo Jesús Pero si tú Amonestares al impío Ya yo lo hice Y él no se convirtiere De su impiedad Y de su mal camino Que es lo que vengo haciendo Él morirá por su maldad Pero tú Tú habrás librado Tu alma Pero me duele Venezuela Porque yo también Hoy tengo por herencia Hoy tengo por herencia Las naciones Para la gloria de Dios Pero él no lo sabe Que es el malino Por la maldición De Chávez Él se ha super creído Vuelve y le repito ¿Para qué sirve La constituyente? Si la muerte Van a continuar ¿Sí? El despilfarro Va a seguir Va al agua El hambre Van a seguir aguantando La falta de dinero Va a quedar allí igual ¿De qué le va a servir A constituyentes? ¿De qué le sirve? Entonces el éxito ¿Cómo era éxito Que hubieron muertos? Vamos a orar Vamos a darle Gracias al Todopoderoso Señor te doy Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Por tu bendito amor Por tu misericordia Por tu santo espíritu Por este mensaje Que ayer día de reposo Me has dado tú Para que le hable a Venezuela Aunque aquí falta Más palabra todavía Ayer en mi reposo Me dijiste todo esto Padre amado Santísimo Dios De lo que está pasando En Venezuela Y de lo que va a pasar Padre amado Porque no es nada Lo que ha pasado Para lo que le viene todavía Pero Tienen que hacer lo posible Que todos oren Por ese señor Llamado Maduro Que no ha madurado todavía Quizás no tenga la culpa Él cayó en la trampa Él nunca supo Porque nunca buscó a Dios Dios quita reyes Y pone reyes Pero lamentablemente No buscaron a Dios Sabiendo que Dios Fue el que los puso como rey Ellos han buscado Brujos, hechiceros, espiritistas Goreros, encantadores Y divinos Han buscado chamanes Han buscado santeros Por eso están enfermos Los presidentes Por eso le está pasando Lo que le está pasando Porque Dios Es el dueño de Venezuela No el diablo Y usted buscar un cual diablo Para hacer pacto con él Y ese pacto Lo tienen que romper De Venezuela Si quieren los venezolanos Tener paz Amor, gozo, alegría Que es lo que Dios le dio A un país rico Un país Que teníamos Que nosotros Ir a buscarlo Yo tuve que ir a buscar A Venezuela Si, creyendo Que allá en Venezuela La había y que estaba mejor Si, ahora es todo lo contrario Ahora son los venezolanos Buscando los otros países pobres Me dicen que Colombia Que está llenándose Venezolano todos los días ¿Cómo les parece a ustedes? Señor Te pido de corazón Padre amado Que ahora la ventana De los cielos Inclina tu subido Y fija la mirada Sobre este país Llamado Venezuela Padre amado Santísimo Dios Mira tu país Padre Que es un mimado tuyo Mira ese país Padre amado Cristo bendito Que tú creaste Que tú guardaste Que tú has bendecido A un país Que le diste riqueza A un país Que le derramaste Tu amor A un país Padre Santísimo Señor Que tú diste todo Para que este país Tuviera paz Amor Gozo Alegría A este país Que tú llenaste de riqueza A este país Que le diste el petróleo A un país Que ha sido mal manejado Padre amado Porque lamentablemente Cristo bendito Tú llamaste Este país Fue para bendecirlo Tú llamaste A este país Para que pusiera frutos Aquí no hay fruto En este país El único fruto De ahora Es lo que está viendo Señor El único fruto Que puede presentar El presidente Ahora es Que la gente Está emigrando A otros países Que la gente Tiene hambre Que la gente Está matando Entre todos Que la gente Tiene miseria Que la gente No tiene dinero Que la gente No tiene trabajo Padre Ese es el fruto Y tú dices Yo los he llamado Para que vayáis Y lleve el fruto Y que tu fruto Permanezca El fruto Que le diste a Venezuela Señor Estás despilfarrado Totalmente Hoy los venezolanos Padre No tienen amor Ni pan Ni gozo Alegría Hoy ni siquiera La oración De los venezolanos Está llegando a ti Porque te sacaron De Venezuela Padre Te pulsaron De Venezuela Padre Yo sé que estás En un rinconcito Por ahí Pero tú no estás gobernando Por más que oren Clamen Ayunen Señor No van a recibir Nada Porque tú no lo estás Escuchando Porque tú Señor Este país Fue entregado Al malino Este país Se lo entregaron Al malino Este país Se lo entregaron Al malino Padre Yo te ruego En esta hora Que ahora las ventanas De los cielos Incline tus oídos Señor te ruego A esta hora Que vuelvas a Venezuela Papito Dios Señor bendito Vuelve a Venezuela Te lo pido En el nombre Poroso de Cristo Jesús Señor vuelve a Venezuela Tú has dicho Que lo que yo te pido Tú lo haces Padre Yo te pido Señor vuelve a Venezuela Vuelve a Venezuela Vuelve a Venezuela Señor vuelve a Venezuela Y toma tu país Vuelve a Venezuela Y toma tu país Antes de que el petróleo Se les acabe Vuelve a Venezuela Y toma tu país Porque ese país Está endeudado Señor Yo sé que está endeudado Con otros países Padre amado Están haciendo Lo que no tenían Que haber hecho Con Venezuela Padre amado Señor vuelve a Venezuela Padre amado Y toma las riendas Tú eres el dueño De esa panadería Padre amado Mira el pan Que están haciendo Señor bendito Vuelve nuevamente Tú a tomar la panadería Vuelve a Venezuela Padre Te lo pido En el nombre de Cristo Jesús Ramay Azúcar Anda a la vasalla Espíritu Santo Vuelve Vuelve a Venezuela Vuelve a Venezuela Vuelve a Venezuela Vuelve a Venezuela Padre amado Santísimo Dios Señor bendito Te pido hasta ahora Que Joan Santana Santísimo Dios Esté allí Igual que Danielito Para que les dé visión Porque ellos son videntes Señor bendito Y Baleira Que también Puede haber a esta hora Padre amado Lo que está pasando En Venezuela Y tú le des palabras A ellos Padre amado Nuevamente A Santísimo Y Ramay Azúcar Anda a la vasalla Espíritu Santo Vuelve a Venezuela Vuelve a Venezuela Padre Que aprendan Que aprendan Que aprendan a escuchar Que aprendan A entender Que les dé tu visión Revelación Y sueños Para que se den cuenta Que están completamente Confundidos Que el país Que tú creaste Llamado Venezuela Que significa riqueza Hoy Santísimo Dios Lo volvió en pobreza Hoy lo han vuelto Miseria Pobreza Y derramamiento De sangre Un cautel Derramamiento De sangre Inocente Padre amado Señor mira tu país Se está desangrando Se está desangrando Se está desangrando Irramay Azúcar Anda a la vasalla Se está desagrando Se está desangrando Se está desangrando Se está desangrando Se está desangrando Tu país Padre amado Se está desangrando Se está desangrando No lo permitas No lo permita más Padre amado Te ruego Te clamo Y te suplico En el nombre poroso De Cristo Jesús Padre eterno Santísimo Dios Señor Desatamos a esta hora Porque tú me has dado Potestad Para arrancar Para arruinar Para destruir Para arribar Toda fortaleza Del malino Del mundo de la carne Para edificar Y para plantar Padre amado Yo arranco A esta hora Arranco 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 A Venezuela Arranco A Venezuela Agarra el malino Que lo tiene atrapado Frustrado Encadenado Mordazado Cautivo Preso Lo tiene bloqueado Embargado Y lo tiene esclavo Yo lo arranco Señor Lo arrancamos Lo arrancamos Con las personas Que están orando Que somos más o menos Diez países Donde tenemos gente Padre amado A esta hora Y estamos orando Y clamando Interseguiendo Chamalaya Aquí va a chamalaya Aquí va a andar Grito santo Lo arrancamos 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 Tú me has dado potestad Para arrancar Como decía el profeta Ahora Solamente mi siervo Tiene autoridad Para azatar Para arrancar Pero todos ustedes Pueden desatar Desatar a Venezuela De la garra Del malino Que lo tiene atrapado Frustrado Encadenado Mordazado Cautivo Preso Bloqueado Embargado Y lo tiene Esclavo Y lo tiene esclavo A esta hora Venezuela Un país esclavo Padre amado Santísimo Dios Solamente uno Dos o tres Unos cuantos Son los que están Santísimo Dios disfrutando De Venezuela Padre amado Santísimo Dios Pero no hay paz En su corazón Yo sé que Maduro no tiene Paz en su corazón Y él tampoco Sabe esto Y yo le pido A los venezolanos Que por favor Oren por ese hombre Oren por Maduro Que el malino Lo tiene atrapado Frustrado Encadenado Amordazado Cautivo Preso Bloqueado Que lo tiene embargado Y lo tiene esclavo Oren por Maduro Oren por Maduro Oren por Maduro Oren por Maduro Padre amado En el nombre de Cristo Jesús Oren por Maduro Pero aprendan a orar por él No oren por orar Oren por él Porque ese hombre También necesita Conocer la luz de Dios Nosotros los cristianos Somos la luz de Cristo Pero los cristianos Que están en Venezuela Están en tinieblas Por eso dicen Que han orado Y por qué Si están orando No han desatado A Venezuela Si están orando Por qué no han puesto A ese hombre Que está gobernando Ya lo habían arrancado De la garra del malino Por qué si están orando No han visto La maldición Que tiene Venezuela Por qué si están orando Los venezolanos Si hay cristianos En Venezuela Zetas Dotrina Religiones Los curas Y todo Arrancar entre todos A Venezuela De la garra del malino Que lo tiene atrapado Frustrado Encadenado Amordazado Cautivo Y preso Señor Desatamos a Venezuela Señor Yo arranco 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 Mil millones de veces Repetimos de veces A Venezuela Por los cuatro Vientos Oriento Siguiente Norte Sul Este Oeste Yo lo arranco Santísimo Dios Arrancamos 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 A Venezuela Por los cuatro Vientos Oriento Siguiente Norte Sul Este Oeste Arrancamos A Venezuela Lo arrancamos Lo arrancamos Santísimo Dios Señor bendito Yo te pongo Como testigo El sol La luna La estrella Porque allá En Venezuela También está calentando El sol Y que sea testigo A esta hora Allá A esta hora También está el día Señor Y que sea testigo Hay viento El viento El aire El fuego El calor El frío El aire Padre Santísimo Arrancamos Hay tierra La tierra Que todo eso Sean testigo Padre amado Los mares Santísimos Y sus olas La montaña Y sus olas Sean testigo Que Leonardo Moreno Rivera Está arrancando 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 A Venezuela Me duele Porque yo vine A este país A este mundo Señor A salvar la nación Y a enderezarlo Torcido Y es lo que tengo Haciendo por cada país Por cada nación Le estoy mandando Su mensaje Le mandé el mensaje A Venezuela Hace más o menos Tres meses Señor Y hasta hoy No lo están escuchando Ni le han parado No lo han entendido Padre amado Santísimo Y lo mandé directamente A Maduro Para que supiera Lo que tiene que hacer Si hace tres meses Maduro hubiera recibido El mensaje O dos meses Siquiera Hubiera puesto en práctica Hoy no habría Una sola muerte Hoy no están Haciendo constituyentes Hoy no está Yendo la gente Por hambre Hoy no está La gente padeciendo Porque no tienen alimentos Hoy no está La gente padeciendo Porque no hay medicina Hoy no está La gente padeciendo Porque es un país rico Señor ¿Dónde está la riqueza Venezuela? Chamalayaquiva 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 Espíritu Santo ¿Dónde está la riqueza Venezuela? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señor bendito Desciende con poder y gloria Desciende con poder y gloria Desciende con poder y gloria Venezuela Padre eterno Te lo pido en el nombre Por hoz de Cristo Jesús Desciende con poder y gloria Desciende con poder y gloria Desciende con poder y gloria Señor bendito, desciende con poder y gloria para recoger la riqueza que hay en Venezuela la riqueza que tú le diste Padre Santimo, yo no sabemos dónde está en esta hora desciende con poder y gloria Padre Eterno desciende, desciende, desciende Señor toma Venezuela, Padre Hijo de Espíritu Santo toma Venezuela, tómalo, tómalo tómalo, tómalo, tómalo tómalo en tu mano Padre Hijo de Espíritu Santo de Dios para que no haya un muerto más y para que haya un verdadero gobernante Padre Amado, coloca al gobernante o transforma al que hay para que realmente lo saque la maldición Señor bendito, toma Venezuela, toma Venezuela toma Venezuela, toma Venezuela te ruego, te clamo y te suplico en el nombre poroso de Cristo Jesús a ver mis venezolanos, quiero que no se vayan a ustedes, no se van a cansar de esta enseñanza, que no sobrepasa una hora y media, pero es para que todos aprendan y sepan cómo van a orar no la oracióncita de abolido que están de ustedes, van a hacer una oración de poder una oración de poder por eso a esta hora yo arranco arranco, arranco, arranco arrancamos a Venezuela la guerra del malino arrancamos a Venezuela la guerra del malino que lo tiene atrapado, frustrado, encadenado, mortazado, cautivo, preso lo tiene embargado y los tiene esclavos, arrancamos mil millones de veces, repetí un millón de veces, arrancamos a Venezuela mil millones de veces, repetí un millón de veces, arrancamos a Venezuela mil millones de veces, repetí un millón de veces, arrancamos a Venezuela mil millones de veces, repetí un millón de veces, repetí un millón de veces la guerra del malino, de toda maldición, arrancamos, 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 arrancamos a Venezuela mil millones de veces la guerra del malino, lo arrancamos mil millones de veces por los cuatro, viento, oriento, siguiente, norte, sur, este, oeste, padre eterno, santísimo, Dios, arrancamos a Venezuela por los cuatro vientos, orientos, sientes, norte y sur mil millones de veces, porque Venezuela tiene el malino atrapado, frustrado, encadenado amordazado, cautivo, preso, bloqueado lo tiene embargado y lo tiene esclavo, a mí mismo me lo dijo personalmente el malino, padre amado el mismo demonio vino y me lo dijo padre amado, santísimo Dios tenemos que arrancar a Venezuela a ganar el malino padre te ruego a esta hora que tú tomes con todo el dominio y señorío, padre amado, arrancamos arrancamos a Venezuela mil millones de veces, repitiendo de veces, de la maldición de Chávez, arrancamos señor arrancamos a Venezuela la maldición de Chávez, arrancamos a Venezuela de la maldición de Chávez que está riendo en el posto número 12 y es a él que le están consultando, como le van a consultar ustedes a un demonio que está completamente en el infierno lo asaltamos, lo deslancamos, arrancamos a Venezuela, desato a Venezuela esa maldición de Chávez, desato a Venezuela, padre amado, por los cuatro vientos oriento, siguiente, norte, sur desatamos a San Cristóbal, padre amado, de la maldición de Chávez desatamos a San Cristóbal, la maldición de Chávez desatamos a San Cristóbal, la maldición de Chávez mil millones de veces, repitió un de veces desatamos Santísimo Dios a él también, padre amado, a Caracas desatamos a Caracas, Santísimo Dios, la maldición de Chávez desatamos a Caracas, la maldición de Chávez por los cuatro vientos oriento, siguiente, norte, sur desatamos a San Cristóbal a Caracas, desatamos a Zulia, la maldición de Chávez, desatamos también a Zulia, Padre amado Santísimo John, Cristo bendito, cada departamento Santísimo Dios, cada condado o cada estado, los desatamos mil millones de veces, repetimos de veces, se me olvidaron el nombre de todos los estados en estos momentos, desatamos Santísimo Dios, todos los estados de Venezuela, Marquisimeto, desatamos el estado Zulia, los desatamos Santísimo Dios, Padre amado de la maldición de Chávez, por la cuatro viento, oriento, siguiente, norte, sur, lo desatamos mil millones de veces, por los cuatro vientos, oriento, siguiente, norte, sur, Padre amado Santísimo Dios, desatamos a Upata, Señor bendito, lo desatamos a Upata, desatamos a Upata, la maldición de Chávez, desatamos a Santísimo Dios, a Venezuela, la maldición de Chávez, por oriento, siguiente, norte, sur, este, oeste, lo desatamos mil millones de veces, repetimos un millón de veces, desatamos a Venezuela mil millones de veces, repetimos un millón de veces, desatamos a Venezuela mil millones de veces repetí un millón de veces Padre Amado Santísimo Dios ojalá los venezolanos puedan hacer esto desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde desatando a Venezuela la maldición de Chávez Padre Amado Santísimo Dios Padre Eterno Santísimo Dios una cosa es ser chavista y otra cosa es ser terquista haciendo, oye, holatría desatamos a Venezuela el espíritu de holatría Santísimo Dios, desatamos a Venezuela desatamos al Maduro de la maldición de Chávez desatamos al presidente Maduro de la maldición de Chávez por los cuatro vientos, orientos, siguiente norte y sur Padre Amado desatamos al presidente Maduro desatamos al presidente Maduro mil millones de veces repetí un millón de veces la maldición de Chávez desatamos al presidente Maduro mil millones de veces repetí un millón de veces la maldición de Chávez desatamos al Maduro mil millones de veces repetí un millón de veces de la maldición de Chávez lo desatamos por los cuatro vientos orientos, siguiente, norte, sur, este, oeste desatamos a Maduro él tiene que sentir cuando le llegue esta oración ni Ramayazú que anda a la vasalla él va a sentir un juego, él tiene que sentir primero un frío, un frío, un frío que le va a correr por las venas, un río que le va un frío que le va a desde la cabeza hasta la planta de los pies eso están sintiendo los venezolanos a esta hora tienen que sentir un frío desde la cabeza hasta la planta de los pies, porque estamos desatando toda maldición de Chávez y la maldición de idolatría, ustedes están creyendo en la idolatría, están idolatrando a Chávez, y la idolatría tampoco es de Dios, y los idolatras no van a ir al reino de los cielos y Ramán los idolatros no van a ir al reino de los cielos los idolatros no van a ir al reino de los cielos los que están idolatrando a Chávez no van a ir al reino de los cielos, los que están idolatrando a Chávez no van a ir al reino de los cielos se los digo de parte de Dios declaro que estoy profetizo para que ustedes lo sienten y se den cuenta en el nombre poroso de Cristo Jesús Padre amado Santísimo Dios a mí me ha autorizado Dios que yo tengo que hacer esto, los amados hermanos ya lo hice antes pero ahora lo tengo que hacer, ayer en mi reposo me ponía yo todo esto tiene que desatar ese país mijo usted tiene la autoridad pero rompa, rompa las ligaduras ataduras, conjuros y maldiciones que los tiene atrapados, frustrados, encadenados amordazados, cautivos, presos, bloqueados Padre amado los tiene embargados y los tiene esclavos Padre hijo de Espíritu Santo coloca, Señor a las ventanas de los cielos inclina tus oídos Padre amado Santísimo Dios Padre eterno inclina tus oídos y abre tu sala y con tu manto cubre a Venezuela, cubre a Venezuela Señor, cubrelo con un manto un manto de juego Señor, el manto de juego el manto de juego, el manto de juego un manto de juego cubriendo a Venezuela, cubriendo a Venezuela coloque un manto de juego manto de juego manto de juego manto de juego cubriendo a Venezuela Padre amado Santísimo Dios coloque una columna de nube Señor coloque una columna de nube una columna de nube sobre Venezuela coloque una columna de nube una columna de nube una columna de nube una columna de nube sobre Venezuela Padre amado Santísimo Dios Coloco una columna de nube, una columna de nube, una columna de nube, Señor Padre Amado Santísimo, yo coloco una columna de nube Una columna de nube, porque tú tienes evangelistas, tienes profetas en Venezuela Pero el maligno los tiene atrapados, frustrados, encadenados, amordazados, cautivos, presos, bloqueados El maligno los tiene embargados, Padre Amado Santísimo, Dios Y la profecía de los venezolanos no se está cumpliendo Porque tú no lo estás escuchando, Padre Amado Tú los llamaste a ellos, pero ellos están bajo la maldición de Chávez Y hoy estamos rompiendo, arrancando, arrancándolos, arrancándolos Arranco los profetas, arranco los que son llamados para servirte a ti Los ungidos tuyos, los arrancos de la guerra del maligno Por los cuatro, viento, oriento, siguiente, norte, sur Este oeste, Padre Amado, Señor, los sigo arrancando, arrancando Señor, coloca la columna de nube, una columna de nube Una columna de nube por todo Venezuela, por todo Venezuela Por todo Venezuela, por todo Venezuela, por todo Venezuela Por todo Venezuela, lo que son videntes Lo que son videntes, lo que son profetas, estás viendo lo que estás haciendo tú Ahí está la profeta Leira, está viendo, también está viendo El profeta también, Santiago Santana, está viendo Danielito Está viendo lo que estás haciendo a esta hora, papito Dios en Venezuela Están viendo una columna de juego, una columna de juego La columna de juego que estás echando, estás cubriendo a Venezuela Padre Amado, Santísimo Dios Padre arrancándolos, desatamos a Venezuela De toda maldición de sangre inocente Desatamos a Venezuela por los cuatro, viento, oriento, siguiente, norte, sur De toda maldición de sangre inocente, Padre Amado Desatamos a Venezuela de toda maldición de sangre inocente Desatamos a Venezuela de toda maldición de sangre inocente desatamos a Venezuela de toda maldición de sangre inocente, desatamos a Venezuela de toda maldición de sangre inocente desatamos a Venezuela de toda sangre toda esa sangre Señor, Padre amado santísimo Dios, envía a tus ángeles santísimo Dios, que recojan esa sangre que limpien, que limpien, que limpien limpien a Venezuela esa sangre inocente que les ha caído Padre amado santísimo Dios Señor limpia, limpia, limpia limpia las calles, limpia los papitos Dios, envía a tus ángeles, ángeles para limpiar toda esa sangre inocente que estaba en Venezuela manchado, toda idolatría desatamos a Venezuela de toda maldición de baratría, ellos están creyendo en maldiciones están creyendo, sentimos en imágenes están creyendo en imágenes que no ven, que no oyen que no sienten, que no palpan, que no ven que no caminan, que no hablan ellos están creyendo en esas imágenes, padre amado por eso Chávez estando vivo, dijo que María Leónza era quien lo había sanado primero dijo que era Cristo, padre amado pero cuando fue a Cuba, allá fue decir que su Virgen María Leónza lo había sanado padre amado, y que la Virgen de Guadalajara la Virgen que tiene Cuba Santa Bárbara bendita a los que lo habían sanado, cuando ella había dicho que Cristo lo había sanado y que no sentía nada, que estaba sano estaba yo orando por ese hombre 45 días en la montaña, pero me cambió, te cambió a ti por imágenes padre amado, y eso le costó la muerte a Chávez, eso le costó la muerte a Chávez porque volví recogido, tu palabra dice padre amado que sea un hijo de paz la paz reposará con vosotros pero si no, la paz quedará allí, pero cuando no hay hijos de paz la paz volverá con nosotros dice la palabra de Dios padre amado después de haber orado por él Cristo bendito, padre amado, santísimo Dios, después de que yo había orado por él, Cristo bendito él se ganó esta maldición Cristo bendito, poderoso Dios él se ganó esta maldición y por eso lo volvió padre amado esto lo dicen, lo dicen Lucas padre amado, santísimo Dios 10, 5, 6 y 7 padre amado, 10, 5 y 6 padre amado, santísimo Señor la paz volverá con vosotros la paz que él consigue y Chávez consiguió cuando yo oré por él, santísimo de la montaña, 45 días él la votó cuando fue a hablar con Fidel Castro y le dijo a Fidel Castro que la Virgen Malalionza con la Virgen la Virgen que tiene edad Santa Bárbara bendita era lo que lo habían sanado entonces la paz sale Chávez nuevamente padre amado y vuelve a mí que era el que había orado por él y había ayunado y clamado por eso le tocó la muerte ahí me dijo Dios ya no hay nada que hacer mi hijo ya no hay nada que hacer cómo me va a cambiar a mí mi sanidad por una va a cambiar mi sanidad por una imagen y encima de eso mi hijo usted que es mi siervo que me está orando y que hay 45 días ayunar y a llorar ayunar, llorar clamando para que yo sanara a este hombre lo he sanado y me ha cambiado por una imagen mi hijo ya no hay nada que hacer ni me pilla más por él porque no hay nada que hacer hoy Chávez está en el pozo número 12 para que no sigan haciendo mentiras ilusiones diciendo que Chávez está en el cielo Chávez no está en ningún cielo Chávez está en el pozo número 12 a donde están todos los papas y todos los curas están ahí en ese pozo padre amado santísimo Dios yo sigo desatando desatando a Venezuela señor yo arranco a Venezuela porque quiero ver a Venezuela como la Venezuela que yo conocí padre amado santísimo Dios la Venezuela que yo conocí la plata valía 10 valía mucho más padre amado santísimo Dios que la plata colombiana padre eterno me acuerdo tanto porque yo fui bien tratado en Venezuela cuanto a mis capacidades que tenía padre amado pero tuve que partarme de ese país padre amado por la idolatría que había en el país me tocó volver a mi Colombia padre hijo y espíritu santo y ramayazucan de la vasalla señor te pido esta hora que entiendas una columna una columna de juego padre amado y entiende una nube señor una nube una nube bien espesa sobre Venezuela señores tiene una nube espesa 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 en el nombre poroso de Cristo Jesús señores tiene una nube espesa padre amado para que no vaya a caer en la maldición que viene padre amado lo que viene para la tierra Cristo bendito no caiga en Venezuela vienen vientos huracanados ríos desbordados que van a llevar a mucha gente viene un viento padre amado que va a sobrepasar los 200 grados de velocidad padre amado santísimo y que no caigan en Venezuela te ruego padre porque eso lo espera Venezuela viene la calle el esteroide que está cayendo hace muchos años padre amado santísimo Dios el esteroide Cristo bendito padre amado que dice que va a caer sobre la tierra y está denominado el año 2017 como el año negro porque muchos profetas están viendo mucha gente está viendo la visión que va a caer en esta época por la ira que se ha desenfrenado hoy hay una ira tremenda Dios está irado porque están rechazando a tu siervo yo le estoy mandando a Venezuela mensaje y lo están rechazando padre amado y eso es lo que aumenta tu ira también viene padre amado santísimo Dios cuando tú estás mandando a decir que almacenes mucha agua almacenes mucha agua y mucho alimento seco porque no va a haber plata para comprar ni a donde comprar va a caer también santísimo Dios viene un maremoto macro que viene se va a tragar la tierra para que va a sobrepasar los 12.5 sobre la escala de Ritter padre amado santísimo Dios yo te ruego te clamo y te suplico padre amado que esto no vaya a pasar coloco una nube una nube bien espesa sobre Venezuela padre amado porque se va a tragar la tierra porque medio mundo se tiene que ir medio mundo se traga la tierra para poder sacar el remanente que dice la Biblia la Biblia no dice que Cristo nos va a llevar a salvar a todos la Biblia dice que Cristo no es por un remanente solamente y lo dice en varias citas de la paz en varios lugares de la Biblia padre amado santísimo Dios que solamente un remanente será salvo dice tu santa palabra y el remanente es el 10% de la población mundial padre amado señor te pillo una columna una nube espesa una nube espesa padre amado para que no tenga que llegar a Venezuela te lo ruego en el nombre poroso de Cristo Jesús padre amado señor yo sigo exaltando señor coloco una nube espesa una nube espesa cubre a Venezuela cubrelo después de esta oración y toca a los venezolanos papito yo para que esta oración penetre como punta de diamante en cada uno de ellos y realmente se conviertan del corazón y te alaban y te bendigan y te glorifiquen y te exalten en el nombre poroso de Cristo Jesús padre amado santísimo Dios padre tú parece que tú llevaste nuestra dolencia a la señor toda la dolencia llevó Cristo toda la dolencia toda la dolencia toda la dolencia la llevó Cristo padre amado yo te ruego padre amado por la dolencia que tiene que tiene Venezuela padre amado santísimo y poderoso Dios del cielo yo te clamo por Dios porque tú llevaste nuestra dolencia mira la gente está sufriendo en Venezuela porque dice que no tienen no tienen ni alimentos ni tienen tampoco padre amado santísimo Dios no está llegando tampoco medicina tienen problemas con la medicina señor si tú llevaste nuestra dolencia tenemos que estar sanos todos en el nombre de Cristo Jesús señor empieza a sanar empieza a sanar padre amado sana papito Dios desde el mayor hasta el menor aún las mujeres embarazadas porque también para ellas tenemos proyectos padre porque el niño nace lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre esta señal no la han puesto en Venezuela sino todos serían llenos del Espíritu Santo no tendrían pasando la situación que están pasando eso lo dice en Lucas 1.15 santísimo Dios también dice tu palabra que todo varón que abriera matiz será llamado santo para Dios lo está diciendo también padre amado santísimo Dios del cielo lo dice en Lucas 2.23 señor que Venezuela se convierte en un pueblo en un pueblo santo señor porque todo varón que abriera matiz será llamado santo para Dios si ponen esta enseñanza en práctica hoy mismo entonces va a haber sanidad y milagros van a ver porque Venezuela convierte en un pueblo santo en un pueblo santo en un pueblo santo tiene que ser un pueblo santo debería ser un pueblo santo tenía que ser un pueblo santo hoy no estarían derramando sangre inocente hoy no estarían no estarían peleando con el gobernante lo estarían rodeando todos padre amado santísimo Dios y podía el gobernante andar tranquilamente por las calles sin necesidad de escolta ni de nada y todo el mundo podía dormir con las puertas abiertas porque no habría ninguno de esto porque tu palabra dice que mi pueblo santo en Villare en el cual mi nombre es invocado yo iré de los cielos y sanaré su tierra padre amado lo dice por ahí lo dice tantísimo Dios en segunda de crónica 7.14 padre amado santísimo Dios tú no estás en Venezuela si hay tanta desgracia padre tu palabra dice si mi pueblo se humillare en cual mi nombre es invocado y yo y se humillare y yo iré de los cielos y sanaré su tierra señor sana esta tierra sana esta tierra sana esta tierra señor sana Venezuela sánalo sánalo que no sigan habiendo más sangre inocente que no siga habiendo pobreza que no siga habiendo desemplegado que no sigan habiendo niñas embarazadas de los 12 años que no sigan habiendo padre amado tatuados porque sabe que los tatuados no iban al reino de los cielos señor que no sigan habiendo hogares destruidos que no sigan habiendo niños abandonados criados por padrastro por madrastra que no hayan los niños santísimo Dios para por abuelos padre amado santísimo Dios señor que no sigan habiendo más estos niños en la calle que no sigan habiendo más grupos de izquierda y grupo de derecha señor que todos se unan a un solo candidato el que tú vas a colocar porque tú quitas reyes y pones reyes por eso quitaste al otro que hizo fue pacto con el malino en vez de hacerlo contigo que lo poniste entonces por eso le tocó irse al pozo número 12 ahora te pido por este presidente señor si es tuyo padre amado llénalo 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 de este espíritu y quítale esa altivez esa prepotencia esa grandeza ese espíritu de grandeza que él cree que tiene y no tiene nada padre amado para que madure señor toma maduro si es tuyo si es tuyo papito Dios toma maduro y madura lo madura lo maduro dale sabiduría conocimiento dalele esa ciencia esa ciencia señor sabiduría y ciencia padre amado que tú estás diciendo que viene de lo alto si maduro es tuyo padre amado santísimo Dios si tú quieres Cristo bendito que él siga gobernando entonces arranca arráncale ese corazón de piedra y colócale un corazón de carne arráncale el corazón de piedra y colócale un corazón de carne arráncale el corazón de piedra y colócale un corazón de carne te lo pido mil millones de veces repitió un de veces señor maduro también es creación tuya también por el Cristo derramó su sangre en la cruz del calvario pero él también tiene derecho a conocer la verdad pero en el medio que está santísimo Dios con este evangelio trucho evangelio barato porque la biblia dice que el cual el Dios de este siglo segó el entendimiento a los cristianos santísimo Dios para que no le resplandezca la luz del evangelio que es la gloria de Cristo la cual es la imagen de Dios en segunda de Corintios 4 4 ellos han cegado el entendimiento a los cristianos le han cegado el entendimiento porque ellos no cumplieron con la misión aquí en la tierra padre amado santísimo Dios también le cerró el entendimiento al maduro pero si es tuyo señor despiértalo 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 señor despiértalo 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 evangelio papito Dios del cielo para que tú vuelvas allá despiértale evangelio para Dios Espíritu Santo por los cuatro vientos orientos siguiente norte sur despiértale evangelio padre amado despiértale evangelio por los cuatro vientos orientos siguiente norte sur este oeste despiértale evangelio papito Dios en allá te lo pido en el nombre poroso de Cristo Jesús para eterno despiértale evangelio despiértalo 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 a los cristianos despiértalo a los cristianos despiértale a los profetas despierta Padre Amado Santísimo, ministro despierta al presidente, a los gobernantes despierta a todos a todos Padre Santísimo Señor, despierta al presidente vicepresidente, a todos los gobernantes y políticos Señor despierta, lo despierta, lo despierta lo despierta, lo despierta, lo despierta, lo pido mil millones de veces repetí un millón de veces por los cuatro vientos, orientos, siguiente, norte, sur Padre Amado Santísimo, Dios, dice que Cristo llevó toda nuestra dolencia toda nuestra dolencia, todas, todas lo dice en Isaías 53 3 al 5 Padre Amado y Cristo llevó la dolencia porque están enfermos en Venezuela porque están desesperados por medicina Padre Amado, y empieza a sanar Señor empieza a sanar a esta hora Padre Eterno y Ramayas, su canda a la vasalla Espíritu Santo, sana a esta hora, quemando quemando, si tú eres juego consumidor quema todos de cabeza, quema la migraña, encefalitis meriguita, laringuita, el colesterol quema el ácido úrico, peoroso Dios del cielo quema la gastritis, la úlcera, alcía cáncer, llavete, malaria, quema Padre Amado Santísimo, la anemia, quema la anemia quema la anemia, quema la anemia, quema la eusemia quema la eusemia, quema la eusemia, quema Padre Santísimo, la osteoporosis, todo dolor en los huesos todo dolor, Padre Amado Santísimo, Dios quema toda enfermedad en la columna, toda enfermedad en la cintura, quema el Espíritu Santo derrite, porque tú eres juego consumidor y tu palabra dice que si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guarda la ciudad en vano vela la guardia, Padre Amado Santísimo, Dios del cielo, sigue quemando el Espíritu Santo la osteoporosis, quema el Espíritu Santo la gastritis, quema el Espíritu Santo, Dios los triglicerios quema los triglicerios, toda enfermedad en las mujeres, toda enfermedad en las mujeres quema enfermedad en las mujeres, Señor, quema toda enfermedad en los ovarios, toda enfermedad en la matriz toda enfermedad en los neomas toda enfermedad en los flujos de sangre toda enfermedad, Padre Amado Santísimo, Dios que está tu espíritu de ceguera espiritual y física, Padre Amado sigue quemando, Señor, quema la enfermedad espiritual, quema toda enfermedad espiritual y física, quema la enfermedad espiritual y física, quema la enfermedad espiritual y física, porque tú para decir que tú eres yugo consumidor Tú eres yugo consumidor, tú eres yugo consumidor, tú eres yugo consumidor, padre amado sigue quemando, 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 toda dolencia, padre, arrancamos, 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 padre santísimo, señor, con todo lo que están orando y clamando a esta hora, intercediendo y me están acompañando, arrancamos a Venezuela, ligadura, taura, conjuro, maldiciones, diabólica y satánica, por los cuatro, viento, oriento, siguiente, norte, sur, este, oeste, lo arrancamos, de ligadura, taura, con una manera de incredulidad, de duda, de tristeza, desahurrimiento, congojo, abatimiento, de pobreza, de miseria, de ruina, de desempleo, lo desatamos de toda maldición de pandilla, toda maldición de narcotráfico, lo desatamos del narcotráfico, si es que hay, lo desatamos de toda maldición de narcotráfico, santísimo, Dios, lo desatamos, padre amado, santísimo, Dios, desempleo, toda maldición de pobreza, de miseria, de ruina, Cristo bendito, lo desatamos, santísimo, Dios, que el que tenga su tienda, santísimo, Dios, tenga felicidad, amor, pago, su alegría, porque vende todos los días, el que está endeudado, dale que pague la deuda, a los que no tienen empleo, dale empleo, dale empleo, dale empleo, dale empleo, dale empleo, dale empleo a los que están desempleados, padre amado, quemando tu abolencito de enfermedad, señor bendito, que no haya más amenazas de guerra, señor, que se acabe la guerra, desatamos a Venezuela, ligadura, taura, conjurio, maldiciones, de tu espíritu de pleito, contienda, malos entendidos, rechazo, desprecio, malos entendidos, santísimo, Dios, de persecución, traición, envidia, señor, que se acabe la guerra, que se acabe la guerra, desatamos a Venezuela, de ligadura, taura, conjurio, maldiciones, padre amado, de espíritu de guerra, de muerte inocente, que no sigan cayendo muerte inocente a partir de este momento, padre amado, que llegue esta oración a Venezuela, que no sigan la misma muerte inocente, señor bendito, te pido, te clamo y te replico, en el nombre poroso de Cristo, de la gloria, padre amado, santísimo Dios, señor, desatamos a Venezuela, padre, todos los espíritus de mundo que lo tenían atrapado, frustrado, encadenado, amordazado, cautivo y preso, lo tenían bloqueado, padre amado, en el nombre poroso de Cristo, de la gloria, padre amado, así voy a orar al pueblo venezolano, así voy a orar de un principio, entonces, padre, de que le mandé la oración, de que el Chávez me rechazó, si hubiera aceptado orar así, padre amado, no tenía ese problema, ahora rompemos, rompo la maldición ancestral y nacional, rompemos, 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 rompemos toda maldición ancestral y nacional, rompemos la maldición ancestral y nacional, porque tú me has dado la potestad para arrancar, para arruinar, para destruir, para arribar, toda la fortaleza del malino del mundo y de la carne, padre amado, tú me has dado la potestad, santísimo, y ya arrancamos, arrancamos a Venezuela, una vez más, de toda idolatría, lo arrancamos a ti, me dio de toda posesión y consagración diabólica y satánica, arrancamos a toda posesión y consagración diabólica y satánica, arrancamos a Venezuela de toda posesión y consagración diabólica y satánica, arrancamos a Venezuela de toda posesión y consagración diabólica y satánica, padre amado, desatamos a todos los cristianos, los desatamos de todo espíritu de engaño, de confusión, de mentira, de ese evangelio falso, evangelio trucho, evangelio, padre amado, que el maligno les ha puesto, porque según el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca no resplandezca Santísimo Dios la luz del Evangelio que es la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios Padre amado Santísimo Dios ellos están predicando el Evangelio que lo dice en Jeremía 14, 18 Padre amado Santísimo Dios allí dice que tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando y no entendieron, ellos no entendieron la misión y los pobres venezolanos y el mundo entero está pagando la consecuencia de lo primero que tú mandaste, el profeta y el sacerdote no entendieron la misión por eso el maligno Santísimo Dios tomó la herramienta y es el maligno que está utilizando los cristianos hoy, ellos están orando y clamando, intercediendo, aguantando hambre porque Dios no está escuchando los mensajes Dios no está escuchando porque han truchado el Evangelio con ese Evangelio falso, que es lo que están predicando hoy, Padre amado Santísimo Dios, predicando cosas que tú nunca mandaste, que es lo que hoy lamentablemente, Padre amado Santísimo Dios, el pueblo viene predicando, Cristo es la gloria Padre amado, mete tu paz mete tu paz, mete tu paz tú mandaste esto por la voz del Espíritu Santo pero esto no lo entienden, no lo oyen no lo escuchan, escuchen que están predicando falsos evangelios la palabra que Dios nunca trajo doctrina que Él nunca creó eso que están predicando hoy eso es lo que están enseñando un Evangelio trucho, Evangelio falso como lo dice el Maestro Jesucristo gloria de hombre no recibo y eso sirvió las palabras que le modificaron su Biblia, 50 versiones de Biblia habían hace dos años 50 versiones de Biblia habían hace dos años, dos años y medio y también dice, Él dice muy clarito, la planta que no plantó mi Padre será desarraigada la tierra se está refiriendo a las doctrinas Él no creó doctrina, está diciendo ahí el Espíritu Santo por boca de esta profeta esa es la ira de Dios hoy tiene otra doble ira por estar rechazando al enviado de Dios está rechazando al profeta de Dios está rechazando al mensajero de Dios no quieren hacer nada no quieren creer están siguiendo con su Evangelio trucho Evangelio terrenal hoy no se predica Evangelio espiritual ni celestial hoy se está predicando Evangelio terrenal que es el malino que lo está manejando a ustedes eso lo dijo el profeta ahora también ustedes están amando a sus iglesias amando al Evangelio terrenal están amando a sus pastores están ustedes idolatrando es y amando a sus evangelistas pero no al hombre enviado de Dios no están buscando la gloria de Dios no están creyendo en la gloria de Dios se han ibanagloriado leyendo promesas viven solamente las promesas que están escritas en la Biblia pero yo necesito no promesas de Biblia yo necesito que lo amemos a Él que le busquemos y le glorifiquemos y mañana Venezuela será sano mañana Venezuela será sano mañana Venezuela va a tener paz amor, gozo, alegría en el nombre de Cristo Jesús venezolanos escuchen que este mensaje llegue al mundo entero porque en toda parte del mundo entero hay venezolanos que han tenido que desertar y ser de su país amados hermanos ahora yo te pido Señor cómo van a recoger cómo van a resucitar los muertos que ya están que la sangre derramada por esa pobre gente sea del testimonio y bendición para que tú vuelvas a Venezuela Venezuela va a tener paz amor, gozo, alegría en el nombre de Cristo Jesús venezolanos escuchen que este mensaje llegue al mundo entero porque en toda parte del mundo entero hay venezolanos que han tenido que desertar y ser de su país amados hermanos ahora yo te pido Señor cómo van a recoger cómo van a resucitar los muertos que ya están que la sangre derramada por esa pobre gente sea del testimonio y bendición para que tú vuelvas a Venezuela a meter paz en esto Padre amado Señor toma el control dominio del señorío de Venezuela Señor toma paz toma control dominio del señorío de Venezuela papito Dios toma control dominio del señorío de Venezuela te lo pido en el nombre poroso de Cristo Jesús Señor yo quiero testimonio quiero testimonio que Venezuela ha cambiado que Venezuela se ha restaurado que no hay más muertes Señor yo declaro una vez más caen rayos de juego rayos de juego Señor te pido una envallada de ángeles ángeles por todo con ángeles de guerra por todo Venezuela millones 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 de ángeles para azotar 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 a partir de este momento azótalo azótalo comí el azote a los espíritus inmundo que tiene Venezuela atrapado frustrado encadenado amordazado cautivo preso bloqueado señor que a esta hora caigan millones millones de ángeles millones de ángeles santísimo Dios para azotar con látigo de juego látigo de juego a los espíritus inmundo de brujería hechicería maleficio riego baño veízo chamanismo espiritismo agoreros encantadores de vino de quiromancia cartomancia letura de naipes tarot toda maldición de santísimo Dios de psiquismo cae en látigo de juego con látigo de juego azotalo 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 toda tal de aceríbal toda tal de aceríbal toda tal de aceríbal azotalo 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 a todos los espíritus inmundo para antiguos de fornicación de abulterio es espíritus inmundo para que están cazando mujeres con mujeres hombres con hombres azotalo porque todas son cosas del malino Padre amado santísimo Dios porque el cristiano dejó la herramienta botada y los malinos están durmiendo los cristianos duermen duermen despiértalo mi Dios despiértalo 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 para que los espíritus huyan de allí santísimo Dios caen azotalo azotalo mil millones mil millones mil millones mil millones de ángeles azotando azotando con mil mil azotes mil azotan los espíritus inmundo de violatría santería resandería romanismo azotalo mil millones de veces en el nombre de de su toda tal de aceríbal se destruye toda tal de aceríbal 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 por los cuatro vientos oriento siguiente norte sur mil millones de veces repetí un millón de veces en el nombre por uso de Cristo Jesús venezolanos no rechacen esto no me rechacen no me desprecien que no es a mí están despreciando al Padre al Hijo del Espíritu Santo lo acaba de decir el profeta no es contra mí que ustedes van a hablar ni van a vituperar ni van a hablar cosas que no tienen que decir lo van a decir ahí lo van a decir lo está diciendo y yo oiga ninguna arma forjada contra ti se prosperará y condenará toda lengua que se levanten contra ti en juicio esta será la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrán dijo Jehová escuchen 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 venezolano arrodillese póstresen lloren clamen gimen giman por su país giman por sus paisanos no lo dejen que los sigan matando inocentemente solamente porque están protestando porque están aguantando hambre no tienen empleo no tienen comida no tienen medicina giman por ello en el nombre de Cristo Jesús no vaya a decir que la oración ha sido larga por el contrario pónganlo que esto suene las 24 horas del día así le mandé la otra porque suene todas dos busquen la otra que se llama clamando y orando por Venezuela y consigue en un rayecito donde ustedes óigame bien donde ustedes lo pueden poner a que esté sonando cada momento que esté sonando las 24 horas que son asiáticos él tiene para memoria tiene para pendrive y allí lo pueden utilizar sonar las 24 horas diarias para que lo puedan ver aquí tienen ustedes este rayecito mire todos los venezolanos que lo vean que lo escuchen y que lo oigan póngale bien cuidado usted que me ve y me oye por la pantalla aquí tiene pendrive esto lo van a bajar lo van a colocar allí aquí tiene el pendrive aquí tiene memoria para que suene las 24 horas hasta que Venezuela hasta que Cristo vuelva a vivir a Venezuela mírelo por encima mírelo por aquí por acá tiene una linternita por aquí tiene su parlantito tiene aquí para pendrive y para memoria que suene las 24 horas diarias en todas las casas señor presidente si es que se le quite esa altivez y puede escuchar no solamente la altivez y no la enfermedad que le dejó Chávez que usted quedó emprimado usted con la enfermedad también va a ponerlo y va a escuchar que ahí se va a sanar usted y todas enfermos ya no necesita medicina y Dios va a abrir puertas si usted no lo sigue poniendo en el nombre poroso de Cristo Jesús esto es tan bueno que llevo más de 7 meses y medio está sonando debajo de mi radio de mi escritorio y hasta hoy suena las 24 horas diarias a ver si usted hace lo mismo en el nombre poroso de Cristo Jesús señor declaramos decretamos y profetizamos que Venezuela es para Cristo declaramos decretamos y profetizamos que Venezuela es para Cristo en el nombre de Cristo Jesús declaramos decretamos y profetizamos que Venezuela es para Cristo en el nombre poroso de Cristo Jesús gloria yo por ello mis amados hermanos en el nombre poroso de Cristo Jesús haga que esta oración le llegue a sus familiares a sus amigos paisanos emisoras iglesias doctrinas setas religiones institutos seminarios universidades cristianas que a todos les llegue esta oración y hoy mismo la pongan a sonar por Venezuela haga la sonar 24 y verá que se acaba el conflicto en Venezuela hoy mismo hoy mismo Dios quita eso y pueden ustedes hacer amigos del presidente si en realidad es de Dios continuará porque Dios quita reyes y pone reyes si él acepta que está bajo la maldición de Chávez puede seguir siendo presidente si no Dios verá que hace con él en el nombre poroso de Cristo Jesús que Dios me lo bendiga lo bendigo en el nombre poroso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo del Cielo y que la luz de Cristo lo ilumine les habló el mensajero de Dios Leonardo Moreno Rivera de visión en Cristo internacional que Dios me lo bendiga mis amados mis amados hermanos una bendición de haber recibido ese nuevo alimento esa nueva palabra ese mensaje en especial para todos mis amados hermanos venezolanos para la gran nación de Venezuela que papito Dios en este día haya quebrantado el corazón de cada uno de los venezolanos para que este mensaje sea transmitida y hagan todo lo posible mis amados hermanos ustedes cada uno de mis hermanos que viven allá en Venezuela de hacer llegar este mensaje hacer llegar este mensaje a cada uno de las congregaciones de los pastores para poder verdaderamente humillar y así como Dios hizo con Inive cuando ve todo el pueblo humillado Dios para que sale su tierra en el nombre poderoso Cristo Jesús así como en este hermoso día ha estado orando y clamando su siervo bueno que el Dios del cielo le bendiga mis amados hermanos esa gran bendición no se olviden no se olviden que estamos las 24 horas en la voz de visión en Cristo Internacional y no se olviden de todas aquellas personas que no pudieron escuchar en vivo que a las 14 horas de horario argentino se estará transmitiendo nuevamente el culto del día de hoy que fue esa palabra esa palabra para Venezuela y para todos nosotros mis amados hermanos para que sigamos apoyando igual a la nación de Venezuela que el Dios del cielo me los bendiga grandemente mis amados hermanos desde acá desde los controles les habló la pastora Elizabeth Ramírez de visión en Cristo Internacional que el Dios del cielo me los bendiga grandemente en el nombre poderoso Cristo Jesús y compartan este mensaje que les ha sido de mucha bendición en el nombre poderoso Cristo Jesús dándote gracia Dios del cielo Dios del cielo Dios del cielo Dios del cielo amados hermanos de visión Gracias.